Se declara el estado de emergencia nacional y se establece como zona de seguridad todo el territorio de la república. ¿Qué es el estado de emergencia nacional? El estado de emergencia nacional y se establece como zona de seguridad todo el territorio de la república. Por eso invitamos a la prensa y a los organismos internacionales a que vean lo que va a pasar aquí en Ecuador. Y no solamente aquí en Quito, sino a nivel nacional en todo el país. Por su orgullo, por su maquina, por su maquina, por su maquina, por su maquina. De abrir un diálogo con el objeto de arribar a entendimientos que incluyen el reconocimiento y aceptación de alguna de las reivindicaciones planteadas. Esta actitud ha sido rechazada por ciertos dirigentes que abiertamente proclaman la subversión.